Felipe, ¿qué pasó? Tan grave la cachetada. Va a disculpar, amigo, se me pasó la mano un poco. No quería lastimar. Peor que que te saquen una muela del hueso esto. ¿Podemos ver cómo fue la magnitud del manazo, por favor? Mirá, y eso que fue con mano cerrada, dice Felipe. Oiga, no puedo. Si usted enciende su televisor y dice ¿Por qué Felipe Camus está así? Mire, la recreación de Despeiname la Vida estuvo complicada. Ay, 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 qué complicado. Pobrecito Felipe. Miralo al pobre. Para enamorarte lo hace falta Te regalo un ramo de flores O que te lleve bombones a tu casa Y luego quedó así. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Lo más difícil no fue el beso. Lo más difícil fue darle el manazo porque me dijeron que le dé despacio, pero me olvidé. Oiga, despacio. Graciela, despacio. Miren cómo me le deportó el cachete al pobre. Pesó que era el alemán. Qué bárbaro. Mirá cómo le dejaste a mi amigo. ¿Cómo sería si le das fuerte? Pobre. No me voy a suipar. Perdón. Me estaba acordando lo que me había hecho mi novio. Me tiene miedo. Está traumado. Está traumado. Hablando de su novio, está afuera esperándola a Graciela. Le hemos dicho que espere tranquilo. Que para qué más retocarlo a Felipe ya con eso es suficiente. No sé si lo espera Graciela o a Felipe. Pero bueno, estamos listos, señoras y señores. Esto fue Calle 7. Mañana entregamos las camisetas. Quedan pendientes. Quedan pendientes una mañana. Las fotografías, amigas, ya están en nuestra página del Facebook para que ustedes le den. Me gusta el equismo amarillo. Se llevó hoy la victoria. ¿No quiere un manazo? ¿Usted también? No, no, no. Pobre Felipe, tranquilo. No le van a hacer nada. Tranquilo, Felipe. Miralo. Pero Diego, mirá, no está. Ahí, miralo. Yo creo que debemos revivir esta. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ay, qué es eso! Le dijo un cachetito. ¡Corra tu revivo! Le dijo, mirá, el cachetito inflamado. Pareció eso. Mira cómo brilló. Se le desvía a los ojos, mirá. Le movió todo el cerebro. Amigos. Los clases del oficio, lo sentimos mucho. Oye, a mí, hasta el color de las uñas de Graciela quedaron en tus ojos, mirá vos. Pero fue un panazo profesional, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro. No, ese es de karateka profesional. Por favor, ¿podemos irnos con el beso? Así, amigo, acaba. Tira la altura mano arriba porque tú te ves bien. Hasta mañana. Nos vemos a la misma hora. Esto, hoy, esto fue el caer. Me lo conocí bien. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Desde dieta, dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile. Este perfume se siente en el aire. Algo con Argentina, tú me traes los buenos aires. Está poderosa, me tiendalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo la esposa. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque.